Abre los ojos Chicos, bienvenidos nuevamente al canal Despierta Link Vamos a jugar Zelda Breath of the Wild Hace rato que no subimos este videojuego al canal Y lo vamos a revivir en el 2023 chicos Preparándonos ya para el nuevo Zelda A ver que se levante Link Vamos a por la tableta y comenzamos con la aventura Vamos Link, levántate Despierta Solo nos dejaron un boxer Para estar ahí durmiendo chicos Bueno, que se levante, está todavía con cara de medio dormido Se parece cuando me acabo de levantar yo, que estoy medio dormido Estoy todo mareado todavía Bueno, ya se ha levantado Vamos a por la tableta Shaken Y comenzamos con nuestra aventura Eso Ahí está La veo Vamos a por ella Ven conmigo hermosa Parece una Switch O una tablet de Wii U Eso Ven conmigo hermosa Toma la tableta Shaken Toma la tableta Shaken Te servirá de guía Ahora que saliste de tu letargo Ok Toma la Link Eso Poco se habla Pero Link está mamadísimo No ha perdido La forma A pesar de los Años que pasó dormido Eso Y se abre la puerta Bueno Vamos a cambiarnos Para que hay ropa Eso Vamos pantalón Equipamos Este pantalón se parece al del Chavo del Ocho Vamos Igual que la playera también Se parece bastante a la del Chavo del Ocho Solo que la del Chavo tiene Rayas Y esta no Vamos Perfecto Vamos Link Acércala Hay que salir de aquí chicos Eso Vamos Ábrete Así me gusta Comenzamos la aventura chicos Comenzamos nuestra aventura Se está abriendo Bien Eres la luz que disipará las tinieblas Que eclipsa Nirule Sal Y cumple con tu destino Perfecto Salgamos chicos Y vamos A cumplir con nuestro destino Hoy Lo que vamos a hacer es Activar las torres Y alguna otra cosita Que se nos atraviese por el camino Vamos a conseguir nuestras primeras armas Y vamos a Eliminar unos cuantos enemigos Esta entrada es épica chicos La verdad Las cosas como son Entrada épica ¿Cómo irá a ser la nueva entrada Del nuevo Zelda? Lo espero con ansias Bastante grande El mundo The Lying of Zelda Breath of the Wild Perfecto chicos Bastante donde investigar Hace ratos que no subía Este videojuego al canal Y pues he decidido Revivirlo nuevamente Eso El anciano Se va Vamos a hablar con el Me llevo mi ramita Me llevo mi ramita Por supuesto Vamos por aquí Champiñones Había un insecto ahí Lástima que se fue Por acá Más champiñones Más champiñones Creo que había otra cosa ahí No Vamos A ver que tenemos por aquí Una ardilla Otro champiñón Vamos A mí me gusta buscar Champiñones chicos Cuando es la temporada Me gusta buscar champiñones ¿Ustedes han buscado champiñones Alguna vez? Vamos, vamos, vamos A mí me gusta buscarlos Y hay uno que le dicen Aquí en Guatemala Hongo de San Juan Un amarillo Bastante, bastante grande Que yo siempre tengo suerte De conseguir Se ha ido la roca Se la quería tirar Al anciano Bueno Vamos Les decía He tenido suerte De conseguir Varios de esos hongos Cuando he buscado Vamos Vamos por acá Manzana asada No sé si será rica Una manzana asada Oye tú La donoselo Esa manzana Asada es mía Es broma Puedes quedártela Ya verás Que las manzanas Están mucho más ricas Asadas Esto sí que es Inusual Hace mucho que no recibo visitas ¿Quién eres? ¿Quién soy? Te aseguro que los detalles De mi vida Son de poco interés Basta con decir Que hace muchos años Que llevo una vida solitaria En estas tierras Lo cual me iba a preguntarte ¿Qué haces aquí joven? ¿Dónde estoy? ¿Acostumbras contestar preguntas Con más preguntas? La verdad que sí En fin Está claro que nuestro encuentro No es mera casualidad Así que te lo diré Estás en la meseta De los árboles El lugar donde Se construyeron Los cimientos Del reino Hyrule Bien Me parece perfecto Bastante Bastante grande chicos Ahí está el templo Aquel edificio Que ves a lo lejos Era un templo Donde se oficializaban Ceremonias importantes De eso ya hace 100 años Ahora no es más Que un montón de ruinas Al igual que el antiguo reino ¿Cómo ves? Este lugar Ha caído en el olvido No es más que la sombra De lo que un día fue Perfecto Bueno chicos Empecemos a movernos Un hacha Perfecto Bien 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 No me la voy a poner No la necesito todavía Por aquí creo que hay un colo Exactamente Ahí Eso Perfecto Nuestro primer colo Oh me descubriste Pensaba que eras Obav Pero De verdad puedes verme Que ilusión No sabía que los De tu tribu Podían vernos A los colo Si ves a Obav Podrías devolverle esto Primer semilla de colo Que tenemos chicos A las cripturas del bosque Nos gusta ocultarnos En todo tipo de lugares No dudes en investigar Cualquier rincón Que te llame la atención Por cierto No sé cuántos colo Son en total He tenido bastantes Pero no los he tenido A todos Ustedes cuántos han tenido O cuántos tienen Actualmente Vamos Es que son Bastantes Bastantes Vamos por acá Voy a llevar esta espada Oxidada Perfecto Bueno ahora sí Vámonos de aquí Vamos Vamos a hacer una pequeña Para aquí Porque si no No llego a la orilla Y me ahogo Vamos Eso Eso Por aquí Bien Vámonos Por acá ¿Qué pasa? Link Link ¿Te escucho? Ve al lugar Marcado en el mapa De la tableta Sheika Vamos A ver Si no recuerdo mal Es más o menos Por aquí Vamos No necesito ver la tableta Sheika Para saber que es más o menos Por ahí Vamos aquí chicos Hay que decir que no soy Master Joe en Zelda Sé jugar Pero no No soy experto Ustedes se consideran expertos O O más o menos Me lo quito Eso Eso Me estaba quitando Me estaba quitando Me estaba quitando el arma No me lo creo A ver A ver Me llevo esto Perfecto Les decía No 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 soy master jugando No soy malo Pero No soy master He visto jugadores Realmente impresionantes Que saben de todo Chicos Vamos aquí Vamos a hacer una pequeña travesura A ver si tengo puntería A ver A ver A ver Ahí solo le pegué a uno No me lo creo A ver si le pego al otro Ah No aguanto mover esto Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le he dado Bien Recojamos el botín Eso Investiguemos Ahí está El El templo Ah Pero hay moblin aquí Vamos a por ellos Tienen arco Vamos a por ellos chicos Yo quiero arco Quiero arco Ahí hay otro Tiene escudo también Hay flechas aquí Hay flechas tiradas No sé a quién le estaban disparando Pero hay flechas Cuidado 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 Uy Donde me pasó la flecha De este Ten más Cuidado Eso Perfecto Perfecto Bien Tenemos flechas Vamos a ir a molestar A los que están por aquí Les vamos a tirar Una roca A ver si recuerdo Bien Creo que hay Barriles De pólvora Si me recuerdo bien A lo mejor me estoy recordando mal No sé Bien Vamos aquí Vamos No supieron ni que les pasó Vamos No supieron ni que les pasó Hasta aquí llegó Un colmillo Eso Pego la carne Filete asado Oh Ya tengo arco Por lo cual Puedo matar Ah Acabo de ver algo Ahí Jejejeje Vamos 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 Jejejeje Jejeje Jejeje Uh Ha sobrevivido Oh Es un azulito Ese azul Me pega Y me elimina Voy a eliminar Al que está aquí Cállate 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 tú Cállate tú A ver si me deja flechas No me ha dejado flechas Me dejó otro arco A ver Bien Bien Otro 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 ¡Oy! Cuidado Cuidado A correr A correr Me da un cuentazo Y me mata Corre Pero Corre Me da un cuentazo Y me mata Me da un cuentazo Y me mata Este está mamadísimo Me da un cuentazo Uy No Uy Es sobrevivido Es sobrevivido Corre 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 Pensé que iba a morir Pensé que iba a morir Chicos Vamos Vamos Lo podría enfrentar Pero es que Un garrotazo Eso sí Adiós Vamos 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 Jejeje Venga por ahí Venga por ahí Jejeje Vamos 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 A ver ¿Qué tengo? ¿Qué armas tengo chicos? Vamos Tengo cero flechas A ver Me equipo con esta Vamos 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 Eso Tenía miedo Que me diera No sé ni cómo Sobrevivía Que me diera el golpe Yo calculaba Que me quitaba Los tres corazones Calculaba Que me quitaba Los tres corazones Pero no Vamos 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 Bueno Vamos a por el cofre Que Uy Se imaginan Que hubiera muerto ahí Tengo que comer algo Estoy en la miseria Vamos acá Esto Vamos A ver ¿Qué había? Oh flechas de fuego Ya no me acordaba Que había chicos Vámonos Estoy casi para morir Creo que tengo comida Creo que tengo comida Sí tengo comida Vamos Bien Suficiente No Mejor como Termino de comer Listo No voy a hacer Que me den un garrotazo Y vamos Ahora sí Vamos al templo Más bien al santuario Más bien a la torre Por aquí Había uno Con escudo Por ahí Lo voy a eliminar Le voy a quitar el escudo Vamos Esta ramita Me parece Muy 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 sospechosa Habrá otro coloco aquí No recuerdo La verdad Vamos Este es el escudo No me ha matado No me ha matado el azul ¿Se imaginan que me mata este? Vamos 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 Me quedo con esta otra Ya tenemos escudo Ahora sí Levantemos la torre Aquí Eso Vamos Link La cara que pone Así me gusta Maravilloso Maravilloso Verificada Uy El símbolo Vamos Arriba Una ardía Se levanté Hay más carne Quiero carne Quiero carne Quiero carne Bien Se ha levantado Una Dos Y Tres Cuatro Bueno Ahí está el fondo Cinco Maravilloso Eso Maravilloso Maravilloso Chicos Torre de la meseta Bien 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 A ver Que se actualice El mapa Y Desbloqueamos La primer región A ver A ver A ver Eso Desbloquear La primera área Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Concéntrate Trata de recordar Has estado dormido Durante los últimos Cien años La bestia Cuando la bestia Recupere su verdadero poder El mundo Llegará a su fin Ganondorf Te voy a eliminar Ganondorf Ya lo verás Link Debes darte prisa Aún hay esperanza Dirígete al lugar Indicado Completado Bueno Completamos nuestra Primera misión Chicos A ver No me quiero caer Porque si me caigo Desde aquí Me muero Hay un santuario Ahí A ver Hay otro Ya Por ahí Si no Ahí hay otro Al fondo Y Ahí hay otro Vamos En el próximo episodio Hacemos ese que está ahí Bueno jugones Yo finalizo video El día de hoy Acá Espero que lo hayan Disfrutado mucho Que les haya gustado Revivir Zelda En el 2023 Si les gustó Recuerden dejarle su me gusta Al video Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Por supuesto Para que YouTube Les avise cuando es un nuevo video Y si les gusta Zelda Más videos acá Un saludito para todos Y hasta la próxima Bye bye